Perfecto. Chicos, ok. Chicos, who learns o quien quiere participar. Chicos, hermano. Chicos. Ok. Guys. Now, buddy. No, esto iba a ser en la clase o día. Era para que ustedes lo digan. Pero no se lo aprendieron. Bueno, si no se lo aprendieron, bueno, no hay problema. No hay problema. Ok, ok, ok. ¿Nadie, chicos? No, Faye. Yo no sabía que usted había mandado eso. Pero, bueno, mandé el miércoles. Pero bueno, ya. No hay problema. No hay problema. Ok, chicos. A ver, vamos a ver. Chicos, el día de miércoles hicimos un repaso del Warbook. Déjame saber. ¿Hicimos un repaso? Like me know. Hicimos un repaso del Warbook, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Yes. Ajá. Así es. Ok. El día de hoy vamos a hacer este... Ok. Vamos a hacer ok, ok. Vamos a hacer lo que es este... Bueno, mi Dios, no sabía que había publicado eso. No, se ha publicado. Sí, sí publicado. Vamos a hacer conversación. Ok. Vamos a hacer conversación. Chicos, ok. Sí, sí. Obviamente. Ok. 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 Pero... O día, o día, chicos. Quiero que solamente... O día, o día, solamente quiero este... Performance 3. Ok. Quiero el valor. Cada uno. Ok. A ver, a ver. Vamos a ver. Un momento. Un momento. Ok. Vamos a empezar con la mira, ¿ok? La mira. Lo que necesito poner este... Ya. Es este... Evaluación, chicos. ¿Ok? Es una evaluación de lo que es listening. Listening and speaking. Ok. Del video astral, muy bien. Pero ahora quiero evaluar a los chicos. Yo he probado el día... El día miércoles. Jueves. Pero no se preocupen. Es solamente... Una nota de participación, nada más. No es como el astral que tiene... 50% de peso. Que lo meto muy bien. Pasado. Chicos, a mira. Please. I want to listen to you. Amiwa. 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 Amiwa, ¿no? Amiwa. Sí, brother, ¿no? Sí, t-shirt. Sí, t-shirt. Ok. Sí, t-shirt. Sí, t-shirt. Ok. Amiwa, ¿do you see a cámara? ¿Camera? Sí. ¿Webcam, por favor? ¿Está en tu cámara? Ok. Sí. Ok, Amiwa. No te veo. Amiwa. Ok, ok. Ok, Amiwa. Ok. Ok, ok. Vamos a ver. I am going to... I am going to... YouTube this. Wait a minute, wait a minute. 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 Ok. I am going to... I am going to give this message. Este mensaje. Ok. Yo le di este mensaje en el que con escrito en todos. Ok. Y el día de hoy vamos a hacer esto. Ok. Vamos a hacer esto. Ok, chicos. Vamos, Amiwa. Amiwa, no te veo. I didn't see you. I can see you. Ok, Amiwa. Ok. Ok, Amiwa. Vamos. Tienes que decir. Ok. Ok. Amiwa. Hey. Vamos. Repita after me. Vamos. Vamos. What's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? Ok. Ahí está lo viendo. ¿Lo estáis viendo? El chat? ¿Lo estáis viendo? Yes. Yes. Ok. Amiwa. Amiwa. Oh, yeah. Sí, dices. Ok, ok, ok. Hey, guys. What's going on? Vamos. What's going on? What's going on? What's going on here? Here. What's going on here? Don't worry. I am joking. Don't worry. I am joking. Ya, final. No, the way it says, I am, y tu nombre, ¿no? Ahí está. I am. Amiwa. Ok. Ok. I am happy. Vamos. I am happy. I am happy. To be here. To be here. I am happy to be here. Friends, you have to say, I am so proud of my parents. Ok. I am so proud of my parents. Vamos. I am. Ya. I am. I am so proud of my parents. Ajá. Very good. Ajá. Y al final dice lo que ustedes hicieron. Because my father is a, ah, my mother is a, ¿no? La profesión. ¿Sabes? Because my father. Sí. Because my father is a, um. Uh, uh, my father is a, uh, drag driver. Ajá. Mi padre es un trac driver, y al final dices no, bye bye, no, bye bye, bye bye. Ahí era en el principio, tuve un rider. Ok, pero di, tiene que decir, hey whats up guys. Chicos, eso es lo que no está, chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos. El trac driver, hey whats up. al final, hey whats up guys, pero con expresión no, whats up guys. Vamos, tu traduye. Tuve un rider. No, 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 hey whats up guys. Como. Hey, what's up, guys? One point of here, don't know why I am joking. I am Amira Zarate. I am happy to be here. I am so proud of my parents because my father is a truck driver and my mother and. Only bye-bye. No, I mean, I just bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Okay? Okay, muy bien. Very good, Amira. With pronunciation. Yes, with pronunciation. Speaking. I'm so proud of her. Okay, thank you so much. Thank you so much, Amira. Thank you so much. Now, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos. I know. Only tell me the pronunciation. Okay? The pronunciation. Okay? Lo mismo que ha escrito Amira, lo que ha dicho Amira, pero la pronunciación. Si no tienes cámara, no hay problema. Don't worry. Okay? Come on. We have to say, you know? What's up, guys? What's going on here? Don't worry. Pero lo mismo, lo mismo que está en el diálogo, solo, solo que tienes que reemplazar tu nombre y la profesión de tus padres. Nada más. It's the same. You have to speak. ¿Me repito lo mismo? Solo que tengo que reemplazar tu nombre. Mi nombre y la profesión de tus padres. Ajá. Only that. Pero quiero ver la pronunciación. La pronunciación. ¿Qué? 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 Vamos. Let's start. Hey, what's up, guys? What's going on here? Don't worry. I am Joaquin. I am Carlos Domínguez. I am happy to be here. I am so proud of my parents because my father is a commercial advisor and my mother is a Housekeeper. Housekeeper. Housemaker. Industrial engineer. Industrial engineer. It'll be nice. Bye-bye, guys. Okay. Very good. Okay. Very good. Okay. Muy bien. Perfect. Perfect, Carlos. I am Mira. Okay. Chicos, muy bien. Acuérdense que es los que tienen cámara deben hacerlo con expresión, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Okay. Es Hey, what's up, guys? Incluso hay un video que yo hice. Incluso hay un video que yo hice con todas las señas. Pero bueno, no se preocupen. Okay. Es Hey, what's up, guys? What's going on? No? What's going on here? Don't worry. I am joking, ¿no? No, no se preocupen. Estoy bromeando. I am joking y bromeando. I am Jonathan Marín. No? I am happy to be here. I am so proud. Raui es orgulloso. Estoy muy orgulloso de mis padres. I am so proud of my parents because my father is a and my mother is a ¿no? And bye-bye, guys. Nada más. Oh, that's all, ¿no? Como en el video. That's all, guys. Bye-bye. That's all. Okay. Continuamos con Let me start with Chabeli. Chabeli, please. I want to see you. Come on. Chabeli. ¿Cómo fue Chabeli? Yes, teacher. Okay. Chabeli. Amir, ¿cómo fue Amir? Amir. Ah. Carlos. Okay. Chabeli. Chabeli. Okay. Chabeli. ¿Qué es la cámara? Okay. Puede ser de uno. Puede ser de uno, nada más. Suficiente, ¿okay? ¿Qué? De uno. De un padre. Puede ser papá, la profesión del papá o mamá. Los dos, normal. Normal, pueden hacerlo. Chabeli, tu cámara. Tu cámara, quiero ver. I want to see you. Tu cámara, Chabeli. Chabeli. Okay. Chabeli, ¿cómo? Okay. Chabeli, ¿no? ¿Puedes? Let's start. ¿Cómo? Yes. Hello, guys. My name is Chabeli Balvin. Mm-hmm. Today, I'm going to talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, about my parents. Okay. My father is an assistant engineer. Okay. He develops, cuts and software. Okay. Okay. Well, no guys. Okay. It's correct. Well, no. It's correct. I'm going to talk about, talk about. Remember, it is talk about, talk about. Toca, 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 toca about. Toca about. Toca about. Toca about. Hey, what's up, guys? What's going on here? Don't worry. I'm joking. I am. I'm happy to be here. Okay. Eso estoy hablando ahorita. Come on. Can you see? In the chat. It's in the chat. So, no. In the chat. In the chat. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hey, what's up? No, 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 no. Es in the chat. Chicos, ¿lo ven? ¿Lo ven lo que estoy escribiendo? Eso está. Aquí ya lo he escrito nuevamente. Esperate. Wait a minute. Wait a minute. Okay. I have found. Oh, yes. I found. Okay. Never say that. Porque ahorita he dicho. Ahorita es un momento. Hey, what's up, guys? What's going on here? Don't worry. I'm joking. In his nombre, I am. Y, al final, it is because my father. Y, al final, it is because my father. Okay. Te diga tu va. No? My mother, Isa. Y, al final, it is bye-bye, guys. Okay? Vamos. Come on. Let's start. Yeah. He? Hey. Hey. No, hey. No. Hey. What's up, guys? Okay. What's going on here? Here. Okay. Here. Here. Okay. I am going. I am joking. 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 Okay. Now, ya tengo que ya decir. Ajá. My father is as... No, I am, I am, I am, eh, Chabeli. I am Chabeli, Diana. I am Chabeli. Ajá. Valmín. Okay. Continue, continue. Continue. My father is as... And you know, he... No, I am. I am. I am. Okay. Over the long, guys. Yeah, perfecto, perfecto. I want to pack a bowl. Ok Actitis ¿Cuántas horas? Ok Por favor Ok Es ok, es ok Tenia que solamente decir lo que esta en el chat Nada mas Es ok Tenia que decir I am so proud of my parents I am so proud of my parents Pero esta bien, esta bien, muy bien Dijiste lo otro, muy bien Perfecto, ok Un poquito mas de Remember que es talk about Talk about I am going to talk about Talk about Talk about Ok, thank you so much Aveli Ok, thank you so much Vamos con cielo Vamos con cielo Cielo, I want to see you I want to see you cielo La cámara La cámara Yes, cámara Profesor, es que mi cámara se malogró Ok Don't worry, don't worry Ok, only you have to say that Ok, come on You have to say Hey, what's up guys What's going on here Don't worry, I am joking Ok, I am Your name I am happy to be hero I am so proud of my parents Because my father is a My mother is a Bye bye guys Nada mas, ok Ahí esta el diálogo Ok Let's start cielo Let's start Come on Hey, what's Good guys What's going on earth Don't worry, I am joking Don't worry, I am joking I am cielo I am happy to be earth I am so proud of my parents Because my mother is a nurse in the hospital Thank you Thank you Ok, very good Ok, wait a minute Ok, remember, ok It's Hey, what's up guys What's going on here Ok Don't worry, I am jo Joking 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 I am joking I am No, your name I am happy to be here I am so proud I am so proud Of my parents I am so proud No, proud I am so proud of my parents Y lo ultimo que dijiste y cierre lo dijiste muy bien Ok, next Profesor, como se dice el que esta de Que dice Wax Going On Ese Como se dice el otro La H E R E Ah Como se pronuncia Here 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 Thank you, profesor Grande, I please, it's your turn And I, please, I want to see you It's your turn It's your turn Ok, donde se llama, ok? Your camera, your camera, please. Your camera. Ok, la 9, ok? Ok, you have to say this, ok? Come on. I am going to send again the chat, ok? Come on. Come on, you have to express yourself, ok? Come on, hello. Come on, come on. hey guys what's going on here no you're ready i am walking i am the night izquierdo i am happy to to be here i am so close of my parents because my parent is a mechanic my mother is a wolf thank you thank you thank you thank you thank you thank you no gracias thank you thank you thank you thank you thank you thank you yes está bien lo último no entendí lo fue lo último es my mother is a My mother is a Ama de casa Ah, house No me comprendí muy bien Por eso lo dije así Housekeeper No, housekeeper no Es housemaker Housemaker ¿Puedes escribir Para acordármelo, profesor, por favor? Housemaker 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 O housekeeper 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 O householder ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? Householder Housekeeper ¿Puedes escribir en internet? Housekeeper Housemaker Householder ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? Only you have to say What's going on Remember it's What's up, guys What's up What's up What's up Ok What's up, guys What's up, guys What's going on here Ok Then you have to say Don't worry Don't worry No te preocupes I am joking I am joking I am Muy bien Eso le dijiste Muy bien Y I am so proud Estoy muy orgulloso I am so proud Of my parents Because My father Is a mechanic Muy bien Ok Perfecto Muy bien Ok Aquí está Pronunciación Ok Ok Cielo Ok Muy bien Ah Menos Sabeli Un poquito Ok Sabeli Y Ah Ok Ok Vamos con Enzo Enzo Please Enzo 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 Hello Hello De profil Yes De profil De profil De profil Enzo Enzo Please Go ahead Go ahead Side delante Go ahead Go ahead Let's start Come on Enzo Yes Hey What Come on Yes Come on Your camera Hey Enzo Enzo Your camera Your camera Your camera Welcome Please Welcome Ok 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 Enzo Enzo Please Go ahead Hey What's up guys What's going on here Don't worry I am joking Joking I am happy To be here I am so Proud of my parents Because my father Is a A counter And my mother Is a managed Assistant Bye 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 Perfect Very good Very good Thank you Ok I am so proud I am so proud It's proud No proud Proud I am so proud I am so proud Of my parents I am so proud Of my parents Very good Very good Thank you so much Thank you Thank you Ok Muy bien Leo 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 I want to listen To you Come on Leo The same Only you have to Replace your name No Yes One One father Could be One father O Puede ser Father or mother Father or mother Ok Ok Leo You have to Replace Your name I am Jonathan Marie You have to say I am Leo Franco Ok Because my father Hoy am De lo que se diga Ok Come on Excellent Leo Leo Your camera Please Your camera Get it Ok Leo Come on Oh I am so I am for Sick Ok Leo Come on Let's start Hey What's up Guys What's going De Anger Don't Don't Worry I am I am Joking I am Going I am Leo I am Happy To You Her I am So Poor Of My Parents My Father Is A Voter And My Mother Is A Teacher Bye 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 Okay Okay La parte De What's Going On Here Is What's Going On Here 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 What's Going On Here Okay Y la parte De Proud Está Bien I am So Proud Of My Powers I am Happy To Be Here Y Lo Demás Está Muy Bien Lo Demás Está Bien Perfecto Muy Bien Solamente Dos 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 I am Happy To Be Here Perfect Okay Leo Franco Leo Franco America La Sebeli Carla La Madre And Tude Okay Come on Now Maria Fernanda Maria Fernanda I want To See You I want To Listen To You Come on Maria Hello Maria Hello Can you Hear Okay Maria Maria Now It's The Same It's The Same Okay Only You Have To Replace I Am Jonathan Marie I Am Maria Fernanda And Because My Father Is Obviously You Have To Say My Fighter Okay Come on Go ahead Start Hey Hey What's Up Guys What's Going On Here Don't Worry I Am Joking I Am Maria Fernanda Cawa I Am Happy To Be Here I Am Support Of My Parents Because My Father Is A Business Man And My Mother Is A Business Woman What All Guys No Perfect That's All Guys Oh Very Good Very Good Okay Yes Una Aconación Maria Fernanda Okay Maria Fernanda Yes Lo Que Pronunciaste Las Correctas Pronunciaciones Muy Bien Muy Bien Tienes Good Pronunciation Pero En la Parte De Cuando Dijiste Don't Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry I Am Jockey Don't Worry Okay Y Es I Am So Proud Pr Proud Proud Okay I Am So Proud Y Cuando Dijiste Business Es Business Business Man Business Woman Business Business Okay Business Business Pero Lo Demás Excelente Muy Bien Me Gusto I Liked Perfect Okay Okay Thank you Thank you Maria Muy Bien Perfect Maria Jose Maria Jose Maria Jose Hello Teacher Okay Maria Jose I Want To See You I Want To See Okay Okay Maria Jose Please Can You Start Come on Go Ahead Okay Wait Wait Hey What's Up Guys That's Going On Here Don't Worry I am Joking I am Maria Jose More I'm Happy To Be Here I Am So Proud Of My Parents Because My Father Is A Is A Product The Sale And My Mother Is A House Holder That's Outside Bye Bye Okay House Holder House Holder Okay I'm a Casa House Holder Okay Okay Very Good Very Good Okay What's Going What's Going On Here Okay What's Going What's Going On Here Don't Worry No Don't Worry I Am Talking Don't Worry Okay Don't Worry Okay Y La parte Dice I am So Proud I Am I Am So Proud 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 Of My Parents Of My Parents Okay Okay Lo demás Está Bien Okay Lo demás Muy Bien Thank You Thank You Thank You So Much Matías Sebastián Matías Matías Hello Matías Matías Okay Hello Men Hello Matías Good Morning Matías Sebastián Matías Please Watch it Come on Can do it Hey What's up Guys Matías 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 Wait a minute Can I hear a bit I can hear you Okay Now Please Hey What's up Guys What's going On To You Don't Worry I am I am Hockey I am Matías Sebastián I am happy To be here I am So proud Of my Pilots Because My Father is An Accountant And My Mother Is An Accountant Very good Okay Very good Very good Okay Now Okay This This conversation Estamos haciendo esta conversación Okay Pero reemplazando algunos datos con sus nombres Okay Lo que le dije el miércoles En la noche Eso Eso estamos haciendo Okay Muy bien Muy bien Matías Sebastián Perfect Okay Perfect Santiago Alessandro Please Santiago 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 Alessandro Santiago Santiago Hello Santiago 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 Can you hear me? Santiago Perfect Perfect Okay Santiago Okay Okay Santiago Now I want to see you I want to see your Your camera Come on Your camera Welcome Okay Santiago Santiago Ahí está En el chat Okay Ahí está En el chat En el chat Es lo mismo Pero reemplazando Okay Come on Hey Hey What is What is What going Don't go And I'm Jonathan Marín No 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 Obviously I am Jonathan I am Jonathan Marín You are Santiago Valdés I am Santiago Ok Ok De nuevo Come on Man Say What 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 going On Don't worry I'm Joaquin I'm Santiago I'm Happy Day Medi Hay I'm Pro My My Padre Because My Padre Is Ah Um Era No No So Como Se Dice En Inglés En Un Capa Trabaja Como Seguridad Para Cámara Ah Ok What Man What Man What Man What Man My Padre Is What Man What And My No Yes es un excelente madre porque él la pide a mi hermano ok 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 perfect no me estoy diciendo ok, very good ok, thank you so much thank you so much ok, thank you, thank you Santiago nos vamos con Valentina 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 ¿es t-shirt? yes, t-shirt ¿es t-shirt? ok, Valentina, por favor I want to see the camera ok ok, t-shirt ok t-shirt, t-shirt ok, Valentina Valentina, now yes, it's the same it's the same process ok, it's the same part come on, you can do it go ahead ¿qué tengo que decir? ¿qué? es que lo hicimos en el lado ah, ok ok Valentina, please ok ok ¿tienes que decir esto? lo que dejé el miércoles el miércoles dejé este inclusive hice un video hice un video hice un video el miércoles inclusive y lo volví en el clase ok ok es this hey what's up guys ok what's up guys what's going on here don't worry I am joking I am Donatan Marine o yo soy un neno I am Valentina I am happy to be here I am so proud of my parents because my father is a police officer my mother is an excellent lo que se diga ok 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 come on you can do it vamos hi what's what's song on don't worry I'm good I am Valentina I am happy to be are pero yo solo profesor no puedo hacer lo de mi mamá es que no sé que es mi papá yeah pero mi fuera que es hey what's up guys what's going on here what's going on here ok don't worry I am joking don't worry I am joking I am don't worry I am walking joking 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 ok I am Jonathan Marine I am Valentina I am happy to be here to be here chicos eso lo mandé bueno tuvieron el jueves para ver el video inclusive con video hice con video chicos ok ok de nuevo vamos Valentina come on yo tengo ok ok profesor hey what ok teacher hey what which are don't worry I am going to be here Valentina I am happy to birth I am so good of my parents my mother is an excellent teacher my mother is an excellent teacher muy bien esa parte si me gusto ok ok chicos yo dejé esto la semana el miércoles no miércoles digamos que lo dejé en la noche no 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 lo cuenta pero dejé el día digamos el miércoles en la noche y el jueves tuvieron que verlo ok inclusive dejé este si una una buena conversación ok guys don't worry ok come on vamos con Yago Yago Paga Yago hello man what's up Yago Yago hello hello Yago good morning good morning ok Yago go ahead please come on yes correct the conversation come on ok what's up guys what's going in here don't worry I am I am I am no 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 I am I am Yago farro oh my god oh he left he left oh se fue he left está muy bien oh my god Yago 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 ok ok don't worry don't worry ok come on man go ahead come on again again come on I am Yago I am happy to be here I am support of my powers because my father is a electrical engineer and my mom is an accountant ok ok very good ok very good Yago thank you remember what's going on here muy bien don't worry I'm joking y I am happy to be here because I am so proud remember it's proud I am so proud of my parents I am so proud of my parents of my parents of my parents ok very good ok very good ok I am so proud of my parents ok good pronunciation yes good pronunciation good be buena profesión good pronunciation vamos con Yaret Yaret Ina Yaret please I want to listen to you come on Yaret Yaret ok Yaret ok Yaret 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 ok now tell me go ahead please go ahead Yaret hey what's up guys what's going on here don't worry I am joking I am Yaret Velázquez I am happy to be here I am so proud of my parents because my father is a marketing supervisor ok ok and my mother is a brand supervisor ok ok oh very good very good ok thank you so much Yaret very good ok thank you thank you ok thank you ok Yaret tuviste mi el video que hice si si lo vi ah con razón ok 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 very good very good nice robert ok yes very good very good ok chicos ok recuerden siempre está el video cuando yo envíe voy a enviar un video siempre chicos yo voy a enviar videos ahora sí ok va a ser por ejemplo yo voy a colgar videos así y también videos así que ustedes no entiendan por ejemplo profesor me puede explicar sobre cuando se usa el do and that yo hago un video obviamente con un video obviamente se entiende mejor que con PPTs ok en vez de PPTs en vez de vocabulario voy a hacer videos ok mejor para que ustedes vean ok porque digamos que los PPTs de vocabulario digamos que yo también era niño y no me gustaba mucho me gustaba más ver videos así educativos ok que vamos thank you so much Yaret vamos con Yotchi ok vamos con Yotchi Yotchi vamos con Yotchi just the chair ok Yotchi your camera please your camera your camera ok 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 Yotchi go ahead go ahead go ahead vamos vamos ok ok come on hey what's up guys what's going on earth here here don't worry I am booking I am Yoshi Carbonero I am happy to be here I am support of my parents because my father is a mechanic station my mother is is a laboratory technician thanks bye bye very good very good thank you very good very good Yotchi only ok and aparte de here te 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 ok it's here al final te bien here ok I am so proud of my parents I am ok very good very good very good very good ok now Samir please you are the last one come on Samir Samir do you have a camera or no do you have a camera camera yes I want to see you come on man come on ok Samir go ahead man go ahead what's up guys what I'm going here don't worry I am joking I am Samir I am happy to be here I am so proud of my parents my mother is a sex bicyclist thank you ok 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 you can say sex woman pero estamos bien sex woman sex sex woman ok sex woman sex woman sex woman nada más sex woman nada más sex woman my mother is a sex woman ok very good very good very good very good ok thank you so much ok eh ya le dice eso no no claro eso no es una nota aparte es una nota aparte si digamos que es una nota de digamos como una práctica lo que han hecho ustedes en el en el en el eso vale 50% no lo demás obviamente ok esto es como una nota solamente de participación ah no eso no 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 se puede dar ok si porque no no es confidencial ok come on come on guys ok vamos a ver let me quien falta chicos who else quien falta quien falta who else quien quien participo nicolás 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 alessandro nicolás hello ok nicolás ya sabe que decir cierto remember nicolás esto remember this ok este diálogo ok creo que ingresaste hace un momento me parece nicolás alessandro la silla ok vamos campeón come on este ok this nicolás tiene cámara do you have to cámara nicolás ok nicolás tiene que hacer esto ok come on go ahead hey what's up guys todos what's up what's up guys what's going on here don't worry i am joking joking i am i am jonathan marín i am happy to be here i am happy to be here i am so proud i am so proud of my parents ok because my father is a no proud of mi padre es un policía y mi madre no, 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 tu padre es un... ¿cuál es tu profesión? mi padre es un... porque mi papá sí es por... oh, sí, ¿verdad? ah, ok, mi padre es un policía, continuo, continuo, ok, continuo mi madre es un... ¿Householder? ¿Hama de casa? ¿Hama de casa? ¿Hama de casa? ¿O... ¿Por qué es mi madre? Sí, se escribe así, más o menos Ok, ok, let me know, let me know Ah, ok, accountants, contá hola, accountants, 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 ok? Ok, ok, very good, very good, Nicolás, muy bien, very good, ok, very good, ok, very good, ok, very good, ok, thank you, thank you, Nicolás, ¿está bien? Ok, muy buen esfuerzo, very good, very good, ok, muy bien, very good, ok, muy bien, very good, ok, perfecto, guys, ok, very good, el día de hoy ha sido este, digamos, ¿cómo decirlo? Este, necesitaba una, una calificación, ok, it's very important, ok, that's why was this presentation, ok, ah, Benjamin, 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 no, Benjamin, Benjamin, hello, Benjamin, 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 hello, Benjamin, 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 hello, Benjamin, 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 hello, Benjamin, 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 Benjamin ¿Y a mí? Dime. No, profe, porque tuve algunos problemas. Ok, ok, ok. Ok, ahora es tu oportunidad, ¿ok? Tu oportunidad de hacer esto. ¿Viste el video que envié el día miércoles? El video. Es para esto. ¿Viste? ¿O subiste acá atento? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Ves? Sí, lo vi. Ok, ok. Ok, ahí te he enviado el... Ahí está el speech. Prende tu cámara, hijo. Si puedes, si puedes turnar tu cámara. ¿Vale? ¿Por favor? Tu cámara. ¿Benzé? ¿Ok, Benjamín? ¿Sí, DJ? Ok, ok, muy bien. Tu cámara, tu cámara. Te puedo ver. Ok. Ok, ok. Monster, I am going to help you. Ok. Ok, very good. Ok. Benjamin. Benjamin. Now you have to say this. ¿Has escuchado tu compañeros? Tienen que decir, Hey, what's up, guys? What's going on here? Ok. Don't worry. Don't worry. I am joking. I am. No tu nombre. I am happy to be here. I am so proud of my parents. And because my father is a... My mother is a... Ok. Se lo dices bien. Yo lo puedo, este... Eh, digamos, ayudar. Bueno, un poco va a subir lo que es, este... Tu calificación. Come on, you can do it. You can do it, Benjamin. Dilo, vamos. Hacer escuchado tu compañero, ¿eh? Ok. Come on. Dilo. ¿Está? ¿Está? Yoki. Ok. Very good. Ok. I am. I am. Continua. I am. I am. No, Bruno. I am happy to be here. Ok. Come on. Continue. Because my father is a police officer. Ok. And my mother is an excellent, saddest woman. Ok. Pero tu papa es un policía, ¿verdad? Tu papá es policía? Tu padre? Sí. Oh, ok. No, no. Ok, 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 ok. What is his profession? Su profesión. ¿Cuál es su profesión? Remember? Analista químico. Oh, chemist analyst. Chemist analyst. Oh, chemistry. No, chemist. Sorry, chemist. Chemist analyst. Analyst. Ok. Pero usted bien. My mother is. My mother is. ¿Qué profesión tu mamá? My mother is. Carmen. My mother is. ¿Cuánta hora? ¿Me dedica? My mother is. Mi mamá trabaja en el área de comicios humanos. Ah, my mother is a human resources professional. My mother human resources. Human resources. Pero obviamente, obviamente no estás aprendido. No hay problema. Human resources professional. Professional. Human resources professional. Ok. Ok, Benjamin. Ok. Thank you so much. Muy bien. Thank you so much. Está muy bien. Está muy bien. Ok. Ok, guys. Chicos. El día de hoy ha sido este... Ok. Thank you so much. El día de hoy ha sido, digamos, este... Una calificación. Ok. Ya lo... Lo que viene. Ya es lo que es fin de mes. Vamos a hacer lo que es juegos, nada más. Ok. Juegos. Y también lo que es este... Participación en clase. Ok. Nada más. Participación en el chat. Participación en juegos. Quizzes. Y vamos a hacer nuevos juegos. He preparado un nuevo juego ahí. Ok. Nuevos juegos para que ustedes puedan participar. Ok. Come on, guys. Ok. Thank you. Thank you so much. Bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you so much. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Thank you so much.